El nombre es María del Carmen Lavallén, soy misionera seglar de la Iglesia, soy una de las ramas de las misioneras cruzadas de la Iglesia. Yo llegué aquí hace más o menos cinco años por invitación de una hermana para formar parte de las misioneras seglares. Ahora ya tengo mi consagración y hace más de un año que vengo colaborando, apoyando aquí en la casa, pero hace unos meses que me dedico más al apoyo de la cocina. Hacemos de todo. En este caso estoy con la tutoría de Paulita por la discapacidad que ella tiene. Si ustedes saben un poquito de ella, en sus primeros inicios de su compromiso con Dios, con Jesús fue de seguirlo más cerca porque pueda una humana criatura. Y eso es lo que tratamos de hacer, acercarnos a nuestros hermanos, porque en cada uno de ellos tenemos que ver la persona de Cristo. A pesar de sus discapacidades, de la pobreza en la que viven ellos, no bueno, son un Cristo viviente y es la herencia que Dios nos ha dejado, como la misma madre lo dice. Los pobres son la herencia que Dios nos ha dejado, que Jesús nos ha dejado. Madre Nazaria, yo te daría gracias por habernos dejado tu obra. Madre Nazaria, que todo aquello que se nos presente en el camino, que nos des la fuerza para seguir adelante y para acercarnos a estas personas. Y como tú lo decías, más que todo que nos ayudes a bajar a la calle. ¿Para qué? Para servir a este Cristo viviente. ¡Gracias!